Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente. ¿Qué tienes que ver conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentéis. Porque Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, pasiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantelado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la Legión, sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto, les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decapolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Se subraya en este Evangelio de una manera especial la fuerza que tenía esos espíritus malignos. La verdad es que, claro, esa imagen de alguien rompiendo cadenas, rompiendo los cepos y los grilletes, pues sugiere que la fuerza del mal frente a la que combatimos no tiene proporción con nuestras fuerzas. A ver, alguien que es capaz de romper las cadenas y los cepos, dice, a ver, ¿qué fuerzas tengo yo para hacerle frente? Y eso está especialmente subrayado para que caigamos en cuenta de que en ese combate entre el bien y el mal, en el que nosotros tomamos parte, pues obviamente no nos podemos apoyar solamente en un cálculo de nuestras fuerzas humanas. Sería ingenuo. Por eso, si algo pedimos en el Padre nuestro es no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, porque somos conscientes de que esta batalla supera a la carne y a la sangre y necesitamos medios sobrenaturales, medios de gracia. Porque no estamos hablando únicamente de un mal moral. Es un mal que también pasa por la acción del maligno, el cual tiene su estrategia y obviamente es un ser angelical con un poder superior al nuestro. Entonces, miramos a Jesucristo y vemos como él tiene un señorío, tiene un señorío que se manifiesta en este Evangelio de hoy, en primer lugar, ordenándole, dime tu nombre. A nosotros quizás no caemos en cuenta de la importancia que tiene el hacerle confesar tu nombre, porque el nombre es como en el sentido hebreo, en la cultura hebrea, como es el que custodia el misterio de la persona, como diciendo, tú no te ocultes, ante el poder de Dios tú quedas descubierto. Mi nombre es legión, tiene que confesar, ¿no? Ese espíritu inmundo. Jesús tiene poder para que eso que nos da tanto miedo, que es algo oculto, tenebroso, en el que nosotros nos sentimos, ante la luz de Dios todo ello queda descubierto. Dime tu nombre y ahora sal de aquí. No hay temor para quien camina a la luz de Dios. No hay temor. Y es curioso, ¿eh?, que el Evangelio de hoy proclama como después de que Jesús pues mandó esa legión de espíritus inmundos, ¿no?, a balanzarse sobre aquella piedra de cerdos, se generó un temor. Temor tenían que haber tenido antes, y no después de la liberación, ¿no? Pero a veces el hombre tiene un temor indebido, indebido. Nada debemos de temer cuando nos ponemos, ¿no?, bajo la cabeza, bajo la bandera de Cristo libertador. El Señor nos dice, como le dijo ayer en la lectura que ayer proclamábamos, ¿no?, de Agremías, no les tengas miedo, que si no yo te meteré miedo de ellos. Y esto también, esa expresión del Señor a Jeremías, podemos escucharla referida hacia los demonios. No les tengas miedo, que si no yo te meteré miedo de ellos. Que Dios nos conceda la plena confianza en la fuerza de la gracia de Jesucristo.